Los familiares de Andina llegarán en las próximas horas a Euskadi procedentes de Brasil. Marcos y Amanda, sus hijos de 14 y 10 años, quedarán en manos de la familia. Mientras tanto están a cargo de la Diputación Vizcaína. Tal cual marca el protocolo en estas actuaciones, lo que se hace es darles ese acogimiento necesario, transitoriamente en este momento, hasta que la familia reciba, sean los familiares los que hagan ese acogimiento definitivo. Marcos y Amanda reciben tratamiento psicológico tras la muerte de su madre. Fue la pequeña, de 10 años, quien ayer la encontró, estrangulada en su domicilio. Dos y cinco, bajo el de la ambulancia con una niña, llorando, la pobre, pero lamentable. Andina Pereira tenía 35 años y, según relatan sus amigos, vivía un auténtico calvario. Su expareja era un celoso patológico. Ella no podía ni saludar a nadie. Por último, ya ni a las amigas, no podía ni bajar ya de casa. Porque él ya la vigilaba y andaba aterrorizada. Joseba, la expareja de Andina, tenía denuncias por malos tratos y una orden de alejamiento de otra pareja anterior. Andina no denunció su situación. A las pocas horas del crimen, él fue detenido. Tras declarar ante el juez, este hombre de 35 años y natural de Zamudio, ha ingresado en la prisión de Basauri. ¡Gracias! Gracias.